La avanzada edad y la falta de fuerzas fueron las razones aducidas por Benedicto XVI para abandonar el cargo. Después de haber examinado ante Dios reiteradamente mi conciencia, he llegado a la certeza de que por la edad avanzada ya no tengo fuerzas para ejercer adecuadamente el ministerio petrino. Él ve que la iglesia necesita un pastor que ya no tenga el debilitamiento de las fuerzas que la edad le han dado a él. A partir del 28 de febrero y desde las 20 horas cuando el Papa deje el cargo, comenzarán a contar 15 días para la convocatoria del conclave. Si hay algunos cardenales que no logren llegar al Vaticano, pueden alargarse por cinco días más, es decir, puede llegar hasta 20 días. Lo que significa que todo sumado estamos hablando ya a finales del mes de marzo. Pascua estamos a 28 de marzo en esos días. Por ahora es incierto si habrá Papa 266 antes o después de Semana Santa.